Bueno, muy buenos días, niños, niñas, familias que nos acompañan. Bienvenidos a un nuevo día para disfrutarlo, para crecer, para experimentar, para disfrutar, para divertirnos, para pensar, para analizar. Bueno, el día de hoy, viernes once de junio, lo tengo en mi pizarro, viernes once de junio del dos mil veintiuno. Empecemos el día saludándonos. Decimos, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir con fuerza. Unos aplausos con mucha fuerza. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear con fuerza, con mucha fuerza, que se escuchen los zapateos. Eso. Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a bailar. Vamos a bailar un ratito. Baile, 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 baile. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. saltar, 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 saltar girar, 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 girar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a respirar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saludar. Buen día, buen día con todos. Bueno, como les decía, el día de hoy, viernes 11 de julio del 2021, es un hermoso, hermoso día de sol, y por eso está allí el sol, ¿no es cierto? Está nublado, está nublado. En serio, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? Hoy está soleado. Está muy soleado. Lindo. Anda. Mira aquí. Mira en el cielo. Mira en el cielo, compañero. Le vamos a dejar el día soleado. Pero yo estoy en Quito. Porque mi amigo Antonio dice que en Quito hace sol, entonces nos vamos a quedar con el tiempo de la ciudad de Quito. El día de hoy, fíjense ustedes muy bien, muy bien, el día de hoy vamos a hablar de fuerza, mucha fuerza y menos fuerza, ¿ya? Tenga la bondad de sonreír porque les voy a tomar una foto para captura de pantalla de los asistentes a la clase de hoy. Una, dos, tres. Ya está la fotografía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la clase recordando qué hicimos ayer. ¿Quién me hace acuerdo ayer que trabajamos? Trabajamos en mi pizarrón. Trabajamos con cantidad. De los seres vivos. De los seres vivos. Trabajamos conемся. Lo que hablábamos luego de suma. Y conocimos a este aparatito. El día de ayer le conocimos a este aparato. El alabago, el alabajo que nos va a ayudar a usar y a estar en el segundo. Van a usar el alabajo con mucha frecuencia. Bueno, empecemos entonces el tema clase. El día de hoy vamos a hablar de una cosa bien chévere, les va a encantar, les va a encantar porque vamos a hacer experimentos. El día de hoy vamos a hablar de los objetos y la fuerza que aplicamos sobre ellos. Eso es física, es materia de grande, pero lo vamos a hacer desde esta edad, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con un paseo en tren. Vamos a pasear en tren hoy, primero. Vamos a empezar por ese lado, ¿bien? Vamos a ver, vamos a escuchar el sonido del tren. Era una vez un tren que salió de la estación, suban, suban al vago, que el tren ya va a partir. Y vamos a ponernos de pie, vamos a correr según la velocidad del tren. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Era una vez un tren que llegó a la estación, bajen, bajen del vagón, que el tren ya va a parar. Muy bien, nos vamos a poner de pie, ¿no? Porque algunos amiguitos se quedaron sentados, no se vale, hay que pararse. Vamos a hacer un poco de movimiento. ¡Listo, Renato, Antoni y Estefano! ¡Vamos! Era una vez un tren que salió de la estación, suban, suban al vagón, que yo voy a acelerar. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Era una vez un tren que llegó a la estación, bajen, bajen del vagón, que el tren ya va a parar. Muy bien. ¿Y por qué empezamos con el tren? Empezamos con un tren porque un amigo, un amiguito va a hacer experimentos para usted. Primero, cuénteme, ¿alguien de ustedes sabe qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? A ver, ¿quién tiene una idea? ¡Músculo! 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 ¡Más fuerte! Pero levante la mano, ¿de acuerdo? Porque de no hablamos todos. Le voy a escuchar a mi amiga María Paz, luego a Renato. María Paz. Eso es cuando haces ejercicio y cuando te pones en fuerza, que no comes comida chatarra y haces más ejercicio. Mi amiga relaciona la palabra fuerza a las personas fuertes. Voy a escucharle a Julián. Julián, cuéntenos, ¿qué idea tiene de la fuerza? La fuerza es cuando alguien puede levantar algo pesado. Ah, bueno, lo relaciona de la misma manera que mamá. La fuerza es cuando alguien levanta algo pesadísimo y se hace fuerte. Eso, muy bien. Bueno, ustedes están hablando de las personas fuertes. Yo estoy hablando de la fuerza sobre algunos objetos. Antonio, ¿tienes una idea? ¿Nos quieres aportar algo más? Antonio. Que también la fuerza es cuando comen frutas y verduras. También. Vale, eso es cuando las personas se alimentan bien, hacen ejercicio y se ponen muy fuerte. Una alimentación. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a la fuerza por otro lado. Pongan atención porque voy a empezar con una cosa de un amigo. Dígame. Dígame. Aquí Nacho, Pache, ejercicio. Vale, muy bien. Algo me hablas de ejercicio, de eso te entendí. Bueno, ponga atención porque un amigo va a aparecer y nos va... Él, él tiene duras, él tiene duras. Ustedes le van a ayudar, ¿ya? Les desactivo el audio, Renato, para que esto, para que todos podamos escucharle. Verán. Este es, este es un amiguito. Hola, hola, chicos. Hoy, yo voy a hablarles de la fuerza sobre los objetos. Y voy a traer un objeto. Con el que vamos a trabajar. He traído mi tren y ahora quiero que mi tren se mueva. Con el poder de mi mente, yo voy a hacer que este tren se mueva. Déjeme concentrarme. Mirándole con ojos de poder, quiero que mi tren se mueva. Muévete. Yo creo que le hace falta que le haga una barra. Vamos a ver. Hurra, 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 tren. Muévete. Uy, no se mueve. Yo creo que hay que empujarle un poquito. Ah, miren. Allí sí se mueve. Allí sí. Ay, trencito. Necesita un poquito de fuerza para empujar el tren. Uy. Y ahora, ¿qué pasará si al tren le pongo más fuerza? Uy, uy, muy bien. El tren se mueve. Ah, ya entendí. Para que las cosas se muevan, necesito ponerle un poco de fuerza. Vamos a ver. Si tomo, si pongo un poco, se mueve un poco. Pero si pongo más fuerza. Espere. Primero hago unos cuantos ejercicios. Ya. Y ahora sí. Una. Voy a poner más fuerza. Dos. Y tres. Uy, 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 uy. Puse mucha fuerza. Y el tren, ay, que se ha dañado el tren. Ahora le tengo que arreglar y todo por poner mucha fuerza en él. Ya, ya está. Pero ahora, ahora voy a traer otro objeto. Mi dado. Este que me gusta tanto. Y voy a ponerle fuerza con mi, fuerza de la mirada. Ahora, muévete. Muévete. Que te muevas, te digo, dado. Voy a ponerle más fuerza con el poder de mis ojos. Ay, no se mueve. Yo creo que igual que el tren, debo ponerle fuerza. Un empujoncito. Ahí está. Necesitaba un poco de fuerza para que este se mueva. Le voy a poner un poco, voy a hacer un poco de ejercicios para ponerle más fuerza. A la una, a las dos y a las tres. Entonces, ah, más fuerza, más lejos. Ya entendí. Chicos, ahora ustedes van a contestar una pregunta. Bueno, entonces, chiquillos, el día de hoy vamos a hablar de la fuerza que ponemos sobre los objetos, ¿no? Entonces, cuénteme, por favor. ¿Por qué no se movía el tren? ¿Quién tiene una respuesta? Levante la mano. Levante la mano. María Fabiana. Porque es un... Porque siempre necesita alguien que le empuje. Muy bien, muy bien. Para que los objetos se muevan, necesitan que alguien les empuje, ¿no es cierto? Como este tren. Cuénteme una cosa. Vamos a ver, cuénteme una cosa. ¿Por qué el tren llegó más lejos que el dado? Este amigo puso la misma fuerza, pero el tren llegó más lejos. A ver, cuénteme quién está levantando. Mila. Porque el tren tenía ruedas. Porque el tren tiene ruedas. ¡Bravo! El tren tiene ruedas. Ajá. Y por eso el tren puede ir más lejos con la misma fuerza. Porque este amigo empujó los dos objetos con la misma fuerza. Más el tren tiene ruedas. Tiene ventaja. ¿No es cierto? Ajá. Muy bien. Ahora vamos a hablar de... Tome cualquier objeto que esté a su alrededor. Traiga acá a la clase cualquier objeto. Con ruedas, sin ruedas. Yo voy a traer algo para mí también. Vayan todos a traer una cosita. ¿Veis? Yo traje mi pingüinito. Ya. Traigan todos una cosita. Juliáncito traiga algo para la clase. ¡Ah, ya tiene! Y Julián trajo un carro. Bueno, es un objeto, ¿no? Es un objeto. Eso sí. No pueden traer a sus peluches y a sus mascotas. A sus peluches y a sus mascotas. No, porque ellos tienen vida y pueden moverse solos. Ya. Ahora sí. Deje su objeto sobre la mesa y vamos a aplicarle una fuerza. Solo con el poder de la mirada. Haga el favor de mirar su objeto fijamente. Intente moverlo con el poder de la mirada que tenemos. ¡Ay! Más fuerza. Póngale más fuerza en sus ojos. Póngale más, 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 más fuerza. Pídale que se mueva. ¡Muévete, pingüino! ¡Muévete! ¿Pudieron? No, ¿verdad? Hay que ponerle un poco de fuerza para que se mueva. Vamos a ponerle un poco. Vamos a empujarle, pero solo un poco, con poca fuerza. Ya. Nada más. Pero ahora prepare su músculo, prepare su músculo y vamos a aplicarle a este objeto más fuerza. Le voy a poner desde acá. Más fuerza y ahora empújale con más fuerza. Y se fue mucho más lejos. ¡Uy! Algunos amigos se les perdí al objeto porque tenían ruedas además. Muy bien. Entonces, hoy estamos hablando de la fuerza que ponemos sobre los objetos. ¿Y qué pasa con eso? Muy bien. Deje a un lado su objeto y ahora vamos a imaginar. Vamos a imaginar. Vamos a imaginar que empujamos cosas. Eso vamos a hacer ahora. Vamos a imaginar que empujamos cosas. Vamos a empujar, vamos a empujar una caja de cartón vacía. Empujamos una caja de cartón vacía a la una, a las dos y a las tres. Empuje esa caja de cartón vacía. ¡Uy! Esa caja se fue lejos porque está vacía. Ahora, vamos a poner en la caja de cartón vacía unos peluches. Ponga unos cuantos peluches suyos. Ahí nomás. Ahí nomás. Vamos a ver. Ahora vamos a empujar la misma caja, pero ya está un poquito más pesada. Ponga sus manos sobre la caja y nos va a costar un poco. Empuje. Empuje un poquito. Ya. Pero ahora, en lugar de peluches, vamos a poner piedras. Ponga muchas piedras en esa caja vacía. Muchas piedras. Eso. Y ahora sí empujemos la caja a la una. ¿Cómo tenemos que empujar, Estefano? Esta caja está llena de piedras, Estefano. A la una, a las dos y a las... Ay, empuje. Ay, está tan pesado. Ay, ay, no. Tenga la bondad de decirme, Fiorella, ¿qué quiere que empujemos ahora? Fiorella. ¿Qué empujamos? Unos ladrillos. Los ladrillos. La lucha. Fiorella. Fiorella. Un... 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 Un tronco. Un tronco. Vamos a empujar un tronco. El tronco está parado, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. El tronco es pesado. Ya. Un lesgano, profe. Tienes que escuchar tu nombre para intervenir, ¿ya? Voy a pedirle a David. David, ¿qué quieres que empujemos, mi amor? Leandro, deja tu juguete, por favor. ¿Con audio? Sí. Un mueble. Un mueble, ¿grande o pequeño? Oye, David se le dañó su... Su... Bueno, imaginemos que David nos está pidiendo un mueble bien grande. Vamos a empujar un armario enorme. A la una, a las dos y a las... Empuje, empuje. Ya. Ay. Voy a pedirle a mi amiga... Agatha, ¿qué empujamos ahora, Agatha? Cuéntenos, ¿qué empujamos? Cien mil Barbies. No, pero hay que poner las cien mil Barbies ponga en la caja vacía, porque de verdad, ¿cómo empujamos? David, ya, 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 ya empujamos algo que tú pediste. Ya, y le pensamos. Yo puse una lucha en gome. Vamos a empujar la caja con cien mil Barbies, David. Ahora vamos a empujar una caja con cien mil Barbies. A la una, a las dos, y a las... Empuje. Ay, qué pesado. Ya. Voy a pedirle ahora... ¿A quién más? Voy a pedirle ahora a Leandro... Ah, Isaac, Isaac, Isaac. Leandro, siéntate. Isaac, cuéntanos. ¿Qué empujamos ahora? ¿Qué empujamos ahora? Hay un carro dañado que no quiera. Ay, un carro que se dañó la rueda. Vamos a empujar un carro que se dañó la rueda. A esto sí que necesitamos ayuda. Vengan a ayudarme, vengan a ayudarme, personitas imaginarias, porque yo solita no voy a poder empujar un carro. A la una. Dos, y a las... Empuje, 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 empuje. Ya. Bien difícil. Ya. Ya empujamos. Pero ahora vamos a empujar un globo. Un globo vamos a empujar. Empujemos un globo. Uy, qué facilito. Como el globo está livianito, empuje, empuje hacia arriba. Pues también podemos empujar hacia arriba, ¿no es cierto? Ya, empuje un globito. Ahora vamos a empujar, vamos a empujar ahora, lo último, lo último. Vamos a empujarle, vamos a empujarle a nuestra mamá que no quiere ni moverse. A ver, empujele a su mami que no quiere moverse. Ya, muy bien. Gracias, 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 gracias. Ok. Bien. Muy bien. Póngame atención. Póngame atención. Bueno, hagamos un resumen de todo esto, ¿ya? El día de hoy íbamos a experimentar con objetos, la fuerza que ponemos sobre los objetos. ¿Y qué pasa con estos objetos? Hoy nosotros comprobamos que si un objeto tiene ruedas, podemos darle un simple empujón que puede ir muy bien. Pero si los objetos no tienen ruedas, tenemos que poner más fuerza. También aprendimos hoy que si ponemos más fuerza, los objetos llegan más lejos, pero también depende del peso de los objetos. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Vamos ahora sí a jugar. Patrimón dice a empujar. Vamos a hacer, dígame Alejandro. Yo fanto. Sí, dime Alejandro. El que yo fanto que empuja. Dilo, dilo, dilo mi amor, ¿qué empujamos? Una bola que metan. Una bola de metal. Vamos a imaginar que tenemos una súper bola de metal. Vamos a empujarla. A la una, a las dos y a las tres. Empuje, 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 empuje. Ya. Y ahora cuénteme, ¿por qué no fue difícil empujar esta bola de metal? ¿Por qué no fue difícil? ¿Quién tiene una idea? Porque es como redonda y rueda en circular. Es como una rueda que le puedes empujar, pero no más puede ser un poco, puede ser pesada, pero puede ser un poco. Porque el metal es pesado y algunas veces puede ser livianita para empujar. Entonces, claro que sí, qué inteligentes son ustedes. No es tan difícil empujar esta bola de metal porque rueda, rueda como una pelota. Bien, muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer ahora la aplicación de esta actividad. Y para ello, Leandro se les pidió que trajeran a la clase la hoja 136. Vamos a analizar esta hoja 136. Necesitamos un color. Un color. Y aquí nosotros vemos unos niños que están empujando, empujando objetos. ¿Ya? Me voy a quedar allí hasta que todos tengan el material. ¿Ya? Lionel, cuéntenos, ¿qué están empujando esos niños? Una caja con lleno de juguetes. Muy bien, es una caja llena de juguetes. Es para que profeberito, ¿qué número de hoja? 136. Verá lo que tiene que pintar usted. Tiene que pintar si estos niños ocupan más fuerza o menos fuerza, o si este niño ocupa más fuerza y menos fuerza. Vamos a analizar el primero. En el primer caso, este niño tiene una caja de juguetes, pero ¿encima de qué está esa caja? ¿Quién me cuenta? Una patineta. Gracias. Está encima de una patineta. Por lo tanto, ¿emplea más fuerza o menos fuerza para empujar? Menos. 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 Pintamos esta parte de aquí que dice menos. Pintamos esta parte de aquí que dice menos. Menos. Ya. Me quedo allí un ratito hasta que todos hayan... Sí, me quedo en este punto hasta que todos hayan pintado esa... En el segundo caso, ¿ya? En el segundo caso, este niño está empujando la misma caja. ¿Pero por qué tiene esa cara? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Por qué? Porque está pesado y él no puede solo. Él no puede empujar. Muchas gracias. Exacto. Porque no tiene ruedas de esa caja. Y ahí sí le cuesta. Entonces, empleamos más fuerza. Pinte donde dice más fuerza. ¿Ya? Vamos a analizar el último caso. Analicemos el último caso. Aquí, en cambio, es la misma caja. Pero ahora este amigo no está solo. Bueno, entonces, si no está solo, utilizará más fuerza o menos fuerza. Menos. 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 Está acompañado. Escoja la opción de menos y píntela. Y con eso terminamos la clase. Gracias.